Al explorar de manera secreta este lugar en el que está prohibido entrar, siento que mi mente y mi ser están atrapados a lo que mis ojos ven y mis sentidos captan. Es como si a solo pasos de mi Cuba existe otra dimensión extrañamente hermosa con una sensación de paraje desolado, con estructuras destruidas por el tiempo y el hombre, donde te confunde la visión de lo que es y lo que fue mezclada en una sola pintura. Y luego, quedo atónito al ver que donde no debía existir vida, encuentro la osadía de quienes se atreven a crecer en estas aguas sulfúricas y calientes, llenas de leyendas, donde una vez fue un asentamiento y lugar de sanación, ya no queda nada, ya no habrá nada. Pero aún así, la naturaleza olvida nuestros errores y nos perdona una y otra vez, y nos regala sus arroyos de salud sin pedir nada a cambio. Ya es final de mi jornada, hoy reí mucho, tuve experiencias únicas, conocí gente increíble, visité este lugar prohibido, soy demasiado soñador a veces y espero lo mejor de todo en cada lugar. Y cuando sucede lo opuesto, se me estruja la actitud. Y muy a menudo, en este mi país, me sucede eso una y otra vez. ¡Gracias! 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 Hola mi gente, bienvenidos al video de hoy. Hoy estamos en Villaclara, el Ghea, un sitio especial de Cuba. ¿Qué tiene de especial este sitio? Bueno, tiene un yacimiento de aguas minerales y fangos medicinales, único en Cuba e inclusive en el continente. Mucha gente famosa, deportistas, políticos y gente que no debo decir, han pasado por aquí para renovar energías, para limpiar su cuerpo, para salir de los vicios. Y aquí estamos nosotros para vivir esa experiencia, para recibir ese mismo tratamiento. No es que tengamos ningún vicio, ¿ok? Somos un canal muy fuerte, muy joven, no necesitamos renovar nada. Pero seguimos conociendo Cuba. Hoy estoy muy contento, porque a partir de hoy el canal comienza a tener música original. Normalmente, ustedes saben que los youtubers recibimos música sin copyright, que descargamos, que buscamos por diversas maneras para poder usar nuestros videos. Bueno, un cantante se afilió a nuestro canal para proveernos con una música rica como esa que escuchan al fondo y subir el nivel de nosotros, para que la pasemos aún mejor. Su link a su Instagram, se lo dejo por aquí. Y nada, como estoy contento, voy a compro hacer peticiones, que mucha gente me ha escrito a mi correo, este que está aquí, para que le digan qué hay en mi mochila. Me pregunta mucha gente, Eric, ¿qué llevas en tu mochila a los viajes? ¿Cuándo vas a volvía por los lugares recónditos? Y se los voy a mostrar, porque hoy estoy de buena. Miren. Bueno, esta es la mochila que normalmente uso. Una mochila que es especial para este tipo de cosas. Les muestro. Ahora estoy usando una cámara, una 750D, con el micrófono, por supuesto, que uso normalmente. Otros lentes que llevo, 135mm, que me encanta. Es uno de los mejores lentes para vlogs, para mí. Un 250mm, para cosas a distancia. Mi cámara para los B-Roll, una 70D. Luces. Estas luces son fantásticas, se las recomiendo. Miren esto. El sol. Para situaciones oscuras. Filtros, para cuando hace mucho sol. Ah, por supuesto, llevo mi monopié, mi trípode, el iPhone. Yo uso muchísimo el iPhone. Mi gimbal, de la marca Chiyun, que son fantásticos. Con eso logro esas tomas deliciosas, así, estabilizadas que hay en mis tomas. Para las escenas acuáticas, mi GoPro, que tengo que mejorarla, discúlpenme. Pero bueno, esta resuelva por ahora. Y nada, más o menos eso es algo de guía del canal. Y nada, preparen los motores, que comience el video. Nos vamos con transición de gorra, con mi gorra favorita de Batman. Ok, vamos. Lo siento por lo que están a punto de ver. Será un poco extraño y bizarro, pero... Es terapia, es medicina, ok. Así que vamos a sanar, que hay mucho estrés. ¿Vieron qué lindo quedé? Aquí estamos con la muchacha especialista aquí de la facoterapia. O sea, que nos diga más o menos de qué trata. La facoterapia es un producto que se utiliza para todo lo que es hueso, músculo y la articulación. Para la artritis, la artrosis. Además de servir para la psoriasis, para la dermatitis. Me vuelve muy efectiva en la psoriasis. Y para... Todo lo que es hueso, músculo y la articulación. Entonces, este fango me hace a los dos personas. Sí. Ya saben, venga acá de ese fango. Venga, de ese fango, que es para la salud, muy bueno, muy efectivo. Pero no es fango de la esquina. Vengan allá, el guía. Exactamente, de este lugar. Hay que venir aquí al fin del mundo para ponerse así, negritos bonitos así. Negritos por un rato. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora según la doctora, tenemos que coger 10 minutos de sol para que se seque el tratamiento. Después vienen otros procesos. Que ya se les iré explicando. Esto es un desastre. La cámara está en el fango, yo estoy lleno en el fango. Pero bueno, es parte del proceso de ser blubber, ¿no? Ponerse con las inclementes. Ahora, después de que nos saquemos, tenemos que darnos unas duchas. Mira a la señora, mira que sexy esa señora. Tenemos que darnos esas duchas. Las características de los minerales y de los componentes del fango aquí es única en Cuba. Así que está lejos. Como les conté, como les expliqué, que es complicado llegar y lleno de problemas. Pero aquí estamos, se los enseño. Y vengan. Antiestrés, te hace mejor persona, te mejora la inmunidad. Así que este es el capítulo medicinal de nuestra serie de Cuba Vlogs. Que calor. Nada. A secarnos. Y bueno, ya llevamos ya 20 minutos bajo el sol. Ya nos cocinamos ya, ya el fango está seco. Miren, parece que estoy listo para la guerra. Siguiente fase, vamos ahora a la piscina de agua termal. Nos van a dar un baño de un agua con minerales especial. Que está a 45 grados Celsius. Imagínense eso. Ahora, la siguiente fase, ¿cuál es? Vamos a cocinar a Eric Wayne. Así que nada, vamos a quitar nuestro fango. Vamos a seguir sanando. Y les sigo mostrando el lugar este para que, a que lo conozcan, así soy yo. Les presento los lugares especiales. Nada. Fase 2 Primero aquí, primero quitarse el fango, escúchame. Y después allí una piscina, que son 5 minutos sin hablar. Una piscina enorme de relajación. Ah, de relajación. Una piscina para relajarse. 5 minutos sin hablar. Después sales y después vuelven a entrar 5 minutos más. Eso es lo que me explicaron, que procede después de retirar el fango, que las señoras se están achizarrando allá adentro. ¿Y por qué no se puede hablar? Porque ese es un método para relajarse. Allá adentro, no aquí. Aquí se quita el fango. Y bueno, hasta aquí en Valle del Mar. La parte número 1, ahora vamos para la piscina, de relajación. Hay que estar en silencio. Miren este detalle. Los anillos de mi mamá, que son de plata auténtica, se pusieron en negro. Si vienen a este lugar, tienen que quitarse las prendas, como dice yo. Consejos para que no les pase esto. Ahora vamos a ver cómo los limpiamos. Ahora vamos para la piscina. A ver, no estoy seguro si me escucho bien, porque está el ruido del agua del chorro. Pero nada, vamos ahora para la piscina. Y ya estamos en la piscina ya, de agua del mar, en la piscina de relajación. No debería estar hablando, así que hay que estar 5 minutos por un reloj que tienen ahí. Mira para allá. 5 minutos nada más, porque puede subirte la presión arterial, porque es un agua muy caliente. No sé si se ven. Que tiene propiedades medicinales, con todos los minerales y todas esas cosas. Y nada, después les comento a qué tal. Ahora voy a relajarme en paz. No sé si se ve el eco. Eco. Es un lugar con mucho eco. Nada, vamos. Así está mejor, más decente, basta de nudismo. Y esta fue la parte medicinal, la parte del tratamiento aquí de Elgea, que es lo básico del sitio por lo que venimos. La fangoterapia, las aguas minerales. Y les voy a decir algo, realmente las propiedades son obvias e inmediatas. Me siento mucho mejor. Tenía mucho estrés de la mañana preparando el video, porque no sabía si me iban a dar permiso. Y me limpió realmente, me desintoxicó, me siento mejor. Está lleno de historia el lugar. Lo que no me gustó hasta ahora es que, como se dieron cuenta en las tomas, está un poco desgastado. El salitre tiende a destruir los lugares y no tiene mantenimiento. Aparentemente no tiene mucha atención de quienes tienen que atenderlo. Pero nada, como les he enseñado, lo positivo de cada lugar. El agua medicinal está aquí. El lugar especial de Cuba es aquí. Así que, como quiera que sea, peor hubiese sido una choza de palma. Así que, es mejor que nada. Tenemos el tratamiento, que es lo importante. Ahora les voy a contar un poco de la historia del lugar. Bueno, la historia del sitio data de cuando la colonia española, que el terrateniente que era dueño del lugar, empezó a darse cuenta que sus esclavos curaban sus problemas de la piel, sus problemas de los huesos, aquí en el sitio. Y empezó a sacarle provecho a eso. Empezó a crear una estructura ya capitalista alrededor de ellos. Y pasaron una serie de cosas hasta el triunfo de la revolución, que viene Fidel y le compra al dueño de las tierras el sitio, prometiéndole que va a curar mucha gente, que va a ser un lugar importante mundialmente para la sanación del ser humano. Y comenzó entonces ya a crearse el polo turístico del sitio. Comenzó ya a existir el Hotel El Ghea, todos sus alrededores, toda la estructura turística para atraer gente al sitio y no solamente turistas. Aquí hay una cosa especial que traen abuelitos cubanos y quien quiera venir a sanar, a curarse, a mejorar su salud en el sitio. Y hay otro detalle más. Otra cosa súper interesante que descubrí en el sitio es que, por ejemplo, aquí viene la gente a desintoxicarse, sus problemas de los vicios, sus problemas de las drogas. Cada vez que me ven, ¿qué me hago así? Son los mosquitos. Por ejemplo, aquí estuvo Maradona, el Gran Maradona. Vino aquí a desintoxicarse, han venido gente muy famosa que no tengo permitido decir el nombre. Así que estas aguas también tienen esa propiedad que limpian tu cuerpo de todas las toxinas y además estás muy alejado. Esto es un lugar muy lejano, muy... en el centro del país, difícil de llegar. Así que ya saben un poquito más el lugar. Vamos a seguir divirtiéndonos y conociéndonos. ¿Ok? Vamos. Y ya en mi primera noche en este hotel ya encontré dos detalles súper curiosos. Número uno, los mosquitos. Los mosquitos te empujan de donde tú estés. Son gigantes insoportables. Y los segundos son las vacas. Hay vacas donde quieran. Les juro que vi una vaca tomando agua de la piscina. Imagínense lo que sentí yo, lo que pensé yo. Ahora mismo están las vacas aquí abajo mismo, caminando por donde quiera, por los pasillos. Se los vemos. Miren esto. Míralas ahí mismo, ¿eh? Ahí mismo están. Por todos los alrededores del hotel. Caminando. Son cosas curiosas. Esto es un hotel en contacto total con la naturaleza. Nada. No hay más nada aquí. Oscuridad, monte. Mira, espero que estamos molestando a las vacas. Nada. Ya vieron dos detalles más de este hotel. Seguimos. No se los dije que había vacas dentro del hotel. Mira, mira, como se mandan a correr, mira. Mira, 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 mira. No sé si se ve. Te lo dije que vienen a tomar agua de la piscina. Yo sí me calla, pero nada más acá. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado la experiencia de estar en este sitio de sanación, de limpiar el cuerpo y el alma. Si me vieron durante todo el video rascándome así, así, así. No es que tengo manía, es que hay muchos, muchos mosquitos. Estamos en el medio del campo, en un sitio aislado, para eso mismo, para que se limpie el alma y el cuerpo. Nada, el video fue corto, pero quería enseñarles este sitio, quería enseñarles este lugar. Quería que vivieran esta experiencia única en esta parte del mundo. Nada, si les gustó el video, recuerda darle like, suscríbete, es muy importante, suscríbete, y siguen por todas mis redes sociales. Ok, hasta el próximo video. Chao, chao. Chao, ya más me caen los mosquitos. Voy a chomper. Chao, ya más me caen los mosquitos. 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 Chao, ya más me caen los mosquitos.